Lo último que se pierde... ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ago de rockaron, se me dan al short! ¡Ago de rockaron, se me dan al short! ¡Con por una contenta se me dan al short! ¡Y si escucho de rockaron, se me dan al short! Tengo el corazón muy roto 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 Corazón, yo tengo el rato Corazón, yo tengo el rato Corazón, yo tengo el rato